Dos trabajadores de un camión recolector de basura salieron proyectados luego de que la unidad en la que viajaban chocó contra un auto en la carretera federal Lechería Texcoco. Uno de los trabajadores que iba sobre el depósito de basura cayó al asfalto y otro se impactó contra la maleza que hay en la autopista. Los hechos fueron registrados por las cámaras de seguridad. Vean nada más.